El Chorro Viejo Nunca me adormo querido Solo te pido, te ruego, me escuches sin protestar A nadie tengo en el mundo más que a vos y a la viejita Por mi culpa, pobrecita, vos sabés cuánto lloró Pero vos estás a tiempo, si querés podés abrirte Y no vas a arrepentirte, como me arrepiento yo A suelo por la vieja, abrite de la barra Sabés lo que te espera si continúas así No ves que es peligroso tomar la vida en parra O hacelo por la vieja, si no lo haces por mí De esta hermano no me escapo, no pretendas engrupirme Papá, que voy a afligirme si tenía que suceder Aunque mamá, pobre mamá, prenda veras a la Virgen Yo sé bien que estoy en cana y que no hay nada que hacer Anoche la pobre vieja, cuando nadie la veía O creyendo que yo dormía llorándome para besar No pude hacerme el dormido, la vecina va a ser fuerte Madre, le dije la muerte, muy pronto me va a llevar A suelo por la vieja, abrite de la barra Sabés lo que te espera si continúas así No ves que es peligroso tomar la vida en parra O hacelo por la vieja Si no lo haces por mí Si no lo haces por mí No ves que no tanta alegría No ves que noğlu que la pensaba No ves que no lo haces por mí No ves que não sino por discoursos Me va a llevar Aguín Gracias por ver el video